¡Suscríbete! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Buenas noches Caicedonia ¿Dónde sale gente de Caicedonia? ¡En la mano arriba! ¡En todo Caicedonia! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Un aplauso! 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 Que siento por ti, como negar que soy el amor, como pintarlo, si me sale del alma, no puedo negarlo, sonido no es vida, si me estás a mi lado, que siento solo amor, que siento solo. No puedo negar, te salgo mi mano, y para negar, con mucho que te amo, no puedo negar, te salgo mi mano, y para negar, con mucho que te amo, como te estoy queriendo, amame, amame, cuando te estoy amando, cuando te estoy amando. Estoy contento de estar aquí con ustedes, querido bendiga a todos, y gracias por haber venido. ¡Sentimil para mujeres! ¡Sentimil para mujeres! ¡Sentimil para mujeres! Pienso tanto en pena, no sé qué me pasa, estoy contigo, no creo que no me digan nada. ¡Sentimil para mujeres! ¡Sentimil para mujeres! ¡Sentimil para mujeres! No te preocupes, te olvidaré de mi vida, yo no tengo que ser mi mujer Tu persona dice que quiere ser mi amiga, tu viejo pasado no quieres saber Pero al tiempo no hay perdida, tu creación que se ve por qué Y dices que vas a olvidarme, te sienteme que vas a querer y le diré que Yo no creo ni puedo pensar, que tu me voy a desolvidar Yo no creo ni puedo pensar, que tu me voy a desolvidar Que soy el reto, solo me la conozco, solo me la conozco Yo no puedo vivir como alguien, con tu corazón y de tu alma Y de tu alma, yo no creo ni puedo pensar, que tu me voy a desolvidar Yo no creo ni puedo pensar, que tu me voy a desolvidar Se me voy a desolvidar Se me voy a desolvidar ¡1997! Cuando más de uno no había nacido todavía Porque tienes que decir que yo, que quiero arruinar tu vida, amor Para que no te respira Siempre te entregue mi vida, amor Y tu solo me diste el dolor Porque tienes que decir que yo, que tu me voy a desolvidar Que alcanza la luna Porque tienes que decir que yo, que tu me voy a desolvidar Que tienes que decir que yo, que tu me voy a desolvidar 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 Que que ese mundo es tan grande Porque, porque tenía que pasarme a mi Pues tu tus años me quieres förtun Y desde sin dolor Oye! Siento que muero por vela Con su amor Me está matando esta pona Siento que muero por vela Con su amor Me está matando esta pona Uy, no es mi amigo Sabía, sabía que me iba a pasar No pensé que tan pronto llegará el final Como a ti, ha dejado mi alma en pedazos Hasta siempre, que no podré seguir sin ti Voy a sentir muy lejos, pero en mi vivirás Por eso andar muy alto, un día regresarás Voy a sentir llorando, que yo tengo un solo de él Y ven mañana si quieres, que aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé, que no esperas tú No vuelves, no regresas a mi vida Y ven que sin ti, no puedo seguir 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 Y ven que sin ti, no puedo seguir